Vamos a pasar a otra estructura de datos, voy a utilizar en el lenguaje C, que son los registros, que se definen con la palabra clave struct. Un registro es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de elementos no necesariamente del mismo tipo. Vimos que vectores y matrices son estructuras de datos que permiten almacenar un conjunto de datos del mismo tipo. Un registro normalmente almacena un conjunto de datos que están relacionados entre sí. Ejemplos de registros podrían ser los datos de un alumno, número de legajo, apellido y nombre, carrera que cursa. Una historia clínica de un paciente podría ser un registro, donde se guarda el número de documentos, obra social que tiene, enfermedades, etc. A un vector o matriz accedemos a sus elementos por medio de subíndices. A los elementos de un registro se los llama campos y tienen cada uno un nombre que es distinto. Por ejemplo, si definimos el registro producto, sus campos pueden ser el código, la descripción y el precio. A diferencia de vectores y matrices, los registros deben declararse y luego definir variables de dicho tipo. Veamos la sintaxis para declarar un registro en el lenguaje C. Disponemos al padre clave struct, el nombre del tipo de datos, producto, y seguidamente los campos que va a tener, código, la descripción y el precio. Va encerrado en tres llaves y obligatoriamente debe haber un punto y coma al final de la llave. Es uno de los pocos casos donde el lenguaje C requiere un punto y coma después de que se cierre una llave. Hemos declarado un registro llamado producto con tres campos. Uno el tipo in, llamado código, otro el tipo cadena de carácteres, llamado descripción, y finalmente el campo precio, de tipo float. Como veremos, los tres campos están relacionados y hacen referencia a las características que puede tener todo producto que vende una empresa. Pero si solo declaramos el registro no nos sirve de nada. Debemos definir una o más variable de dicho tipo. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a declarar un registro que permite almacenar el código de descripción y precio de un producto. O sea, esta declaración. Luego vamos a definir dos variables de dicho tipo. Vamos a cargarlos e imprimir por pantalla. Y luego vamos a mostrar el nombre del producto que tiene un mayor precio. Pasemos a codificarlo. Responde al ejercicio 131. Bueno, lo primero que hacemos es que los incluye. Vamos a declarar el registro mediante el paraclave struct. Seguidamente el nombre, producto. Y ahora definimos, fíjense, el mismo entorno. En este caso, code block. Cuando abrimos y agramos llaves, ya dispone el punto y coma. Ahora tenemos que definir los campos. In código. Sharp. Descripción. Que es 41 caracteres. Float. Precio. Bueno, ahora vamos a ver la función main. Donde vamos a definir dos registros de tipo producto. Para definir variables de tipo producto, utilizamos struct producto. Y vamos a definir dos variables. Pro1. Para almacenar los datos del primer producto. Y pro2. Acá es donde aparece lo nuevo. Yo estoy que indicar el tipo de dato que estoy definiendo. Struct producto. Y seguidamente los nombres de variables. Cuando yo defino estas dos variables, en memoria se está reservando espacio para almacenar el código, la descripción y precio de un producto. Pro1. Y en otra parte de memoria se reserva espacio para esta segunda variable. Que es también una estructura de datos de tipo registro. En este caso, de tipo producto. Se reserva espacio para el código, la descripción y el precio. De acuerdo, son estructuras de datos que almacenan un conjunto de datos. No necesariamente el mismo tipo, como estamos viendo, código, descripción y precio. Y cada uno de los campos que tiene la struct, tiene un nombre específico y un tipo de dato específico. Ahí vamos a sacar la C, que está de más. Vamos a pasar a hacer la carga. Para hacer la carga no podemos cargar con una sola instrucción los códigos de descripción y precio. Tiene que ser igual que como ya conocemos. Vamos a pedir que ingrese el código del primer producto. Para cargar el código, mediante la función scanf, indicamos que se va a cargar un tipo de dato entero. Y le vamos a pasar la T, como ya conocemos, la dirección de pro1.código. Acá es lo nuevo, donde no solamente hago referencia al nombre de la variable, sino mediante el operador punto, indico que campo se va a cargar del registro. El campo código. Como lo próximo vamos a usar un gds. Vamos a necesitar llamar el fflush para liberar el base del teclado. Y vamos a cargar ahora la descripción. Vamos a pedir que ingrese la descripción del producto. Y mediante la función getString, vamos a cargar pro1.descripción. Nuevamente indicamos el nombre del registro, punto, y que campo estamos cargando. Y nos falta cargar el precio. Para cargar el precio, como ya conocemos, mediante la función scanf, indicamos que se va a cargar en la máscara un tipo de datos float. Y le pasamos la dirección de pro1.precio. Bueno, acá hemos hecho, fíjense, en este bloque, la carga del primer registro, del registro pro1. Porque el problema pide declarar un tipo de datos registro con estos campos, luego definir dos variables de dicho tipo. Definir el variable pro1 y ahora voy a cargar pro2. Para hacer la carga pro2 es exactamente lo mismo que esto. Vamos a copiar y pegar, vamos a ingresar el código del producto 2. Del registro pro2 accedemos y cargamos código. Del registro pro2 cargamos la descripción y del registro pro2 cargamos el precio. Una vez cargados los dos registros, el problema nos pide mostrar el nombre del producto que tiene mayor precio. Mediante un if, como ya conocemos, preguntando si pro1.precio es mayor a pro2.precio. Entonces, estamos preguntando pro1. Del registro pro1 accedemos al campo precio y lo que tiene almacenado acá lo comparamos con lo que tiene almacenado en el registro pro2 en el campo precio. Si es verdadero esto, vamos a pasar a imprimir el producto. Vamos a imprimir el nombre del producto, que es un string, tiene un precio mayor. Y vamos a imprimir el nombre del producto, o sea, pro1.descripción. Si esto da falso, vamos a preguntar si pro2.precio es mayor a pro1.precio. Y si es mayor lo que tiene el precio en el registro 2, vamos a mostrar pro2.precio. Si las dos estructuras condicionales dan falsa por el else, podemos decir que tienen igual precio. Debemos detener la ejecución de nuestro programa y retornar cero. Veamos si no hemos introducido ningún error sintáctico. Acá hemos dicho precio, le hemos agregado una sede más. Y ahora sí. Vamos a cargar el primer producto. Código del producto 1. Por ejemplo, papas. Precio 25. Ingreses código del producto 2. La descripción, manzanas, precio 79. El producto manzanas tiene un precio mayor, ya que 79 es mayor a 25. Entonces hemos presentado esta nueva estructura de datos, que tiene dos pasos. Primero declarar el registro y luego definir variables de ese tipo de datos registro. Los registros en C se definen, se declaran, utilizando el padre clave struct, declaran un nuevo tipo de datos, en este caso producto, y luego definimos variables de ese tipo. Cuando se están definiendo variables, se reserva tanto espacio como campos tenga dicho struct. Para accederlos, ya sea para cargar o para consultar, siempre vamos a indicar el nombre del registro, punto, en lo peor punto, y qué campo del registro estamos accediendo. Bueno, con esto hemos presentado el concepto de los struct en el lenguaje C. Gracias.